¿Qué es el peso de faena? El peso de faena tiene que ver, tiene importancia en la medida en que nosotros querramos como país producir un poco más de carne de las que estamos produciendo con los animales nacidos. O sea, ¿qué significa esto? Que el país tiene hoy una cantidad de terneros que nacen por año, podemos mejorar la cantidad, sí, podemos mejorar a través de la mejora del procreo, de la cría, pero es un proceso muy lento, en los últimos 15 años, 20 años no hemos mejorado demasiado ese indicador y tampoco entonces tendríamos mucha expectativa de en el corto plazo generar grandes mejoras, o sea, producir más terneros de lo que estamos produciendo. Sí podemos, sin embargo, producir más kilos de carne con los mismos animales que hayan nacido. Y la Argentina es un país que, a diferencia de los otros productores de carne mundiales, faena animales muy livianos, muy jóvenes, con muy pocos kilos, acostumbrados nosotros al animalito muy joven, hemos acostumbrado al consumidor siempre a demandar la ternera o el novillito, diciendo que esa es la mejor carne, la más tierna y que garantiza todas las cualidades de la mejor calidad de la carne. Eso es más cultural y de oportunidad de quienes están en el negocio, ¿por qué? Porque sí sabemos que faenando un animal muy joven, con 300 kilos, pudiéndolo haber esperado 150 kilos más o 200 kilos más, o sea, producir el doble de carne con él que lo que estamos faenando realmente, estamos faenando un animalito que es tan joven que nos garantiza justamente las cuestiones de terneza, que es una carne que no necesita muchas horas de frío, lo que implica que yo lo faeno hoy y pasado mañana lo puedo estar vendiendo en la carnicería o al público. Eso hace que la industria se ahorre un montón de cosas, se ahorra el desarmado, se ahorra las horas de frío, las cámaras, se ahorra muchas cosas como incluso el desarmado, que no es menor porque eso lo hace directamente el carnicero cuando le llevamos la media red y él la corta. Pero esa ventaja que ha tenido o que tiene la industria de la carne, la paga alguien, la paga con menor producción de carne todo el país, la paga un productor que se ve limitado en la cantidad de carne que puede producir con cada animal que tiene, porque si se pasa de los pesos estos que el mercado doméstico le demanda, entonces le pagan menos. En definitiva, lo que parece por un lado una ventaja de no tener que un componente de la cadena de la carne gaste un poco menos o tenga menos inversión, la paga el resto de la cadena y el consumidor en definitiva.